bueno vamos a aprender a hacer una tabla aquí tienes en el menú esta es la barra de menú tienes una opción que se llama tabla le das a insertar que es introducir una tabla al darle a tabla sale una ventana y la ventana te dice si le quieras poner algún nombre de la tabla le damos a poner por ejemplo horario y le tenemos que decir el número de fila y de columnas que tiene esto es una tabla y estas son las filas y estas son las columnas entonces podemos hacer por ejemplo un horario un horario va a tener por ejemplo ocho columnas le vas dando aquí va subiendo o puedes escribir y vamos a poner cuatro filas por ejemplo vale le vamos a poner un encabezado y que tenga un borde vale y le vamos a dar afecta ahí tienes la tabla cuando creas una tabla sale aquí una barra de fíjate que las letras me salen muy grandes para la tabla y se me van que puedo hacer pues yo puedo seleccionar todas las celdas de la tabla y pulso aquí arrastro selecciono todas las celdas de las celdas de la tablas y le digo que a lo mejor el tamaño de la letra tamaño de fuente fuente en vez de ponerla en dos la voy a poner en diez y esto es lo que voy a hacer por la mañana para moverme por la tabla puedo ir con el ratón vale le puedo ir dando pero es más fácil moverte con los pulsores que hago el lunes por la mañana el lunes por la mañana deporte 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 y deporte si yo fuera millonario montaría una academia gratis para los niños que no se la pueden pagar vale y trabajaría ehm academia 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 y dos sábados por la tarde siempre me iría aquí siempre 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 si pudiera hacerlo siempre lo había y los domingos por la tarde que hago paseo paseo por una puta por la sierra de aquí y por la noche que haría por la noche cuando llegara a mi casa después de trabajo lo de la noche lees 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 cine me encanta el cine es que yo leo todas las noches antes de dormir pero bueno cine por eso cine en casa y dormir por la noche todo esto por los amigos y el domingo por la noche y el domingo por la noche para el lunes no pero algo se puede hacer jugar a un juego un juego de mesa ¿sabes lo que es un juego de mesa? un juego de mesa si por ejemplo que me ocurre no eso es por ejemplo yo leo pa chines pa chines pa chines pa mi una cosa que no hemos hecho que hay que hacer siempre guardar vale siempre hay que darle a guardar lo que no hemos hecho es guardarlo siempre lo tienes que tener todo guardado vale por ejemplo un documento es una carpeta que tienen todos los ordenadores te crean una carpeta y le llamas por ejemplo ¿como? por el año 19 por ejemplo ¿eh? por el año 19 horario por ejemplo una carpeta y luego le ponen un nombre que va a ser el horario semanal por ponerle ahí vale venga una cosa que no hemos hecho es darle formato darle formato es ponerlo bonito vale tú puedes ponerlo bonito manualmente pero de una manera mucho más fácil que es que tú te metes en la tabla o sea tienes que estar dentro de la tabla le das a tabla y le das a formateado automático formateado automático es que lo pone bonito automáticamente ¿vale? entonces en la ventana hay una serie de plantillas que tú me puedes poner automáticamente es muy cómodo porque no tienes que estar dándole a uno dándole a otro ¿vale? que lo podemos poner por ejemplo amarillo vale le damos a aceptar ¿qué ha pasado? que me ha aplicado el formato y ha cambiado los tipos de letras y ahora ha puesto las cosas en números yo no quería eso entonces es que no me vale voy a probar con otro más rojo a ver si el matón se lo trae que va lo pone todo el número muy mal muy mal es que las tablas estas están pensadas para que metan números dentro números no texto entonces todo lo que sea que no sea me lo machaca voy a ver si hay una manera de de que no sea así ¿vale? le voy a poner por ejemplo aquí en opciones a ver lo que hay en opciones formateo formato numérico pues yo no quiero números no quiero números tampoco quiero que me cambie la fuente y alineación como de como me está ahora lo malo era lo de formato numérico aquí está el de formato numérico ya me lo deja bonito pero no me borro las otras cosas ya sabiendo esto sabiendo esto puedo poner otra cosita marrón marrón pero en opciones me tengo que ir a quitar formato numérico a ver si me gusta no me gusta mira porque no te gusta porque no me gusta donde estaba marrón 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 pero no quiero ni que me toque el número ni que me toque los tipos de letra que me pueda ¿vale? ahora sí ahora sí está como el ¿vale? esta es una cosa ahora otra cosa quiero que me lo dame que me lo dame que me lo dame